Hasta la sede de Televisión Serrana en San Pablo de Llao, cordillera de la Sierra Maestra, llegaron participantes en el X Festival Nacional de Cine Itinerante. Allí intercambiaron con sus realizadores. En la sala de videos comunitaria, disfrutaron de una peculiar muestra de audiovisuales para rendir homenaje a Daniel Díez, fundador de la prestigiosa televisora. Daniel Díez, dijo Luis Ángel Polanco en la presentación del espacio, fue el alma de Televisión Serrana y un hombre muy querido por todos en estas montañas. Nos honra rendirle tributo desde este evento. En tanto, a través de un valioso material de archivo, Daniel Díez conceptualizó esencias de la Televisión Serrana y destacaba bondades de la realización documentalística. Una persona vive en una casa. Esa casa está en un pueblo. Ese pueblo está en una comunidad. Esa comunidad está en un municipio, ese municipio es una provincia y esa provincia es el país. ¿Quién es importante? Ese hombre. La presente edición del Festival Nacional de Cine Itinerante quedó oficialmente inaugurada en el Cine Céspedes de la capital graumense. La gala de apertura concluyó con la puesta de La Bella de la Alhambra, filme referencial de la cinematografía cubana, cuyo estreno cumple ya 35 años. En lo adelante, el encuentro pondrá a disposición del público medio centenar de propuestas, entre las que se hallan conversatorios, talleres, premiación de concursos y presentaciones teatrales. El Cine Móvil llegará, como antaño, a comunidades suburbanas de la capital graumense. En Gran Maya, Kerim Pérez, Canal Cubano de Noticias.